Hola a todos, una vez más bienvenidos a nuestro espacio del Centro Cultural El Parnaso, ubicado físicamente en la República Oriental del Uruguay, pero aquí a través de este canal de YouTube, que como siempre, un placer poder compartir con ustedes todas nuestras actividades, propuestas, y en el día de hoy tenemos la segunda entrega de los minilibros relacionados con los autores uruguayos. Estamos haciendo una exploración a nuestro acervo literario, y en el primer mes, que fue en el mes de mayo, estuvimos explorando acerca de Juana de Ibargurú. El autor del mes de junio es José Enrique Rodó. Ya lo hemos estado explorando con nuestros chicos del Parnaso Investiga, y cada uno de estos chicos han elaborado su minilibro. Pero quizás alguna de las personas que logran ver nuestras emisiones en YouTube también lo hayan hecho. Y bueno, les agradecemos si nos envían una foto o simplemente un comentario de que también están siguiendo esta actividad. Nosotros dejamos aquí en la descripción del video nuestros contactos, pero si no también se los pasamos a decir, que es el correo electrónico centroculturalelparnaso.gmail.com o whatsapp de Uruguay, es 091-682-866. Y aquí, como verán, a mi mano derecha, tenemos la estantería que habíamos elaborado en origami, y que ya contiene dos de estos minilibros. Recuerdan que estábamos diciendo acerca de Juana de Ibargurú con su poema La Higuera. Aquí tenemos ya nuestro minilibro listo con las ilustraciones de nuestros pequeños lectores. Que las hemos cargado y están allí. Dejamos disponible el link desde la plataforma de ISU. Pero, para continuar en el día de hoy, vamos a seguir con el autor que acabamos de anunciar, José Enrique Rodó. Para quienes nos están viendo por primera vez, quizás, bueno, la propuesta de la invitación es que puedan elaborar estos minilibros en sus propios hogares. Y nosotros aquí, como en el día de hoy, vamos a presentar la obra que vamos a poner allí, sobre autores uruguayos. Quizás en alguna ocasión no sea la obra completa, porque es un pequeño libro, pero en estos casos hemos podido componer la obra completa. Dejamos el instructivo de la fabricación del minilibro Norigami en la descripción del video. Y ahora, a continuación, vamos a compartir algo acerca de José Enrique Rodó. Vamos a dar lugar a nuestros chicos del Parnaso Investiga, que nos van a compartir acerca de este autor. Pero antes, les voy a leer unas palabras que tenemos aquí en estas páginas de José Enrique Rodó, aquí en el Parnaso. Y dice, llamado Maestro de las Juventudes de América, por su Ariel, publicado en 1900. Obra dirigida a quienes pueden penetrar el espíritu y la filosofía de su proceso intelectual. Fue brillante ensayista. Juana de Ibarburú afirmaba que su enseñanza estaba llena de símbolos, y por medio de símbolos, hablaron los profetas, para ser mejor entendidos. Pues la poesía es la imagen, es un camino directo hacia el corazón del hombre, y la metáfora brillante impresiona fuertemente la sensibilidad de las masas. Acerca de José Enrique Rodó. Nació el 15 de julio de 1871, en Montevideo, Uruguay. Y murió el 1 de mayo de 1917, en Palermo, Italia. Escritor, periodista, educador, filósofo y político. Hijo menor de siete hermanos. A sus cuatro años aprendió a leer y su mejor amigo fueron siempre los libros. Estudió en el colegio Elvio Fernández, de Montevideo. La muerte de su padre lo obligó a trabajar desde los 14 años. Representante de los escritores uruguayos, de la generación del 1900. En 1895, fue cofundador de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales. Y desde 1898, fue nombrado profesor a cargo de la Cátedra de Literatura de la Universidad de la República. También se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Y tanto en 1902 como en 1908, miembro de la Cámara de Diputados, se presenta como ensayista, crítico, literario y periodista para varias revistas y diarios, tanto a nivel nacional como internacional. En 1900, publica Ariel, obra inspirada en La Tempestad, de William Shakespeare, con la cual alcanza un gran reconocimiento a nivel internacional. Publica más de diez obras reconocidas a nivel mundial, entre ensayos y discursos que impactan en el pensamiento de Latinoamérica y de varias partes del mundo. ¿Qué inspiraba a Rodó? Rodó propuso un estricto apego a los ideales estéticos de las culturas griega y romana antiguas. Él creía que ambos se encargaban un sentido de belleza. Y lo más importante, ambos reinos reconocían la importancia de dedicarse a una actividad de la mente. El arte es entonces una forma de aprendizaje de que encuentra y enriquece el espíritu y niega el utilitarismo. Fue una persona firme en sus ideas y en la orientación que deseaba imprimir a su tarea. Rodó era un hombre sencillo, pensador agnóstico, idealista, aliado del empirismo, de la ciencia y del evolucionismo. Se corresponde también con él, predicador moralista. Algunos autores lo describen también como alguien que era propenso a la aflicción, considerando por muchos como el más grande filósofo de Hispanoamérica. Cuya visión de una Hispanoamérica unificada inspiró nuestro continente. Rodó proponía el rescate de la cultura latinoamericana en toda su unidad y en su conjunto. En su estilo literario modernista, manielista y estericista, fue el creador del arielismo corriente ideológica basada en un aprecio de la tradición grecolatina. Sus obras expresan el malestar finisecular hispanoamericano, con un estilo refinado y poético típico del modernismo, preocupado por los patrones de la vida humana y por la conducta tanto personal como política. Rodó sostuvo que el autoscrutinio individual es la base de la acción ilustrada por el bien de todos. Agradecemos a Camila, a Victoria, a Joaquina y a Vitya que nos siguen cada lunes a las 5 y media en el espacio de lectura y luego los miércoles a las 5 y media de Uruguay de la tarde, también en el Parlacio Investiga. Todos son muy bienvenidos a participar de estas propuestas. Pero vamos a leer ahora la parábola de José Enrique Rodó mirando jugar a un niño y dice así Jugaba el niño en el jardín de la casa con una copa de cristal que en el límpido ambiente de la tarde un rayo de sol tornasolaba como un prisma. Manteniéndola, no muy firme, en una mano, traía en la otra un junco con el que golpeaba acompasadamente la copa. Después de cada toque, inclinando la graciosa cabeza, quedaba atento mientras las ondas sonoras, como nacidas de vibrante trino de pájaro, se desprendían del herido cristal y agonizaban suavemente en los aires. Prolongó así su improvisada música hasta que en un arranque de volubilidad cambió el motivo de su juego. Se inclinó a tierra, recogió en el hueco de ambas manos la arena limpia del sendero y la fue vertiendo en la copa hasta llenarla. Terminada esta obra, alisó por primor la arena desigual de los bordes. No pasó mucho tiempo sin que quisiera volver a arrancar al cristal su fresca resonancia. Pero el cristal, enmudecido, como si hubiera emigrado un alma de su diáfano seno, no respondía más que con un ruido de seca percusión al golpe del junco. El artista tuvo un gesto de enojo para el fracaso de su lira. Hubo de verter una lágrima más, la dejó en suspenso. Miró como indeciso a su alrededor, sus ojos húmedos se detuvieron en una flor muy blanca y pomposa que a la orilla de un cantero cercano, meciéndose en la rama que más se adelantaba, parecía rehuir la compañía de las hojas. El niño se dirigió sonriendo a la flor, turnó por alcanzar hasta ella y aprisionándola con la complicidad del viento que hizo abatirse por un instante la rama cuando la hubo hecha suya, la colocó graciosamente en la copa de cristal. Vuelta en un fanobúcaro, asegurando el tallo endeble merced a la misma arena que había sofocado el alma musical de la copa, orgulloso de su desquite, levantó cuán alto pudo la flor entronizada y la paseó como en un triunfo por entre la muchedumbre de las flores. Y hasta aquí llega esta parábola maravillosa de José Enrique Rodó que los invitamos a todos a poder escribir allí en su minilibro y hacer las ilustraciones que ustedes crean pertinentes para también compartirnos con nosotros e incorporar en nuestro minilibro que tenemos aquí impreso en el Parnaso. Nos vemos amigos y también cualquier comentario acerca de la obra. Vamos a continuar con más de los autores uruguayos en próximas entregas. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!